¡Hola, hola! ¡Hola! Soy Belén, el único para los que no me conocen. Y el video de hoy vamos a hacer un video que nos inspiró un montón todos ustedes. Y es de la Breche. Ya las 9 y media de la noche y con mis amigas Diosas, que ya las vi en el video anterior. Vamos a estar mostrándoles los operativos y lo que hacemos en la noche de hoy. Ahora estamos probando la ropa de lo que vamos a llevar. Estamos desfilando. Miri se está cambiada. Ya estoy lista para ir a la Breche. Mili está eligiendo su A.B.E.R. Son las 11 menos 10 y nos vamos a empezar a producir. En primer lugar, enchufamos la plantita. Casi me cae la plancha, casi me cae la plancha. Después agarramos la pasta de dientes, mi cepillo de dientes, que es color rosa. Y tuki tuki, ¿entienden? Tuki tuki, agua. ¿A qué hora tenemos que estar en la Breche? No lo sé. No sé cómo le vamos a hacer, me lo sabe cómo no está. Chicos, era una joda que íbamos a la Breche. Abrimos la peluquería. Estamos en el día de desgraciado que está activo hoy. Era todo mentira. En realidad tenemos 17, chicos. Tenemos 17. Era toda una joda. Venga acá, parando mi pelo. En esta sección, votando opciones. ¿Qué dicen que Mili se pone las negras y las blancas? Mis amigas, Rauca, soy amigo. Mis amigas abrieron un spa. Miren esta cadena, por favor. Ay, no, pará. Todo el mundo. Estamos listas. Hoy vamos a hacer desfile de nuestras looks. ¿Quién empieza? No. Ah, yo tengo uno. Vamos. Miren, ¿cuál será para mí ese? ¿Ese? Este. No, 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 cuenta. Ay, la puta. No, no, no. ¿Me escuchó, boludo? No, boludo. Como otra noche de nuestras vidas, no nos anda a Uber. Así que nada, estamos caminando sin rumbo. Si seguimos caminando, llegamos en septiembre. Después de media hora de viaje, hemos arribado al pre. Es en un edificio muy tranquilo. Delfi, ¿saben lo que fue? Un papelón en el taxi. No paro de gritar en todo el taxi. Me quedé dormida. Bueno, pero preguntemos la liana. Ya le preguntamos al chabón. No le damos. Yo, o sea, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Lo que pasa, lo que pasa. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Se tiene que desartir Se tiene que desartir Se tiene que desartir ¡Qué plomeras! ¡Las plomeritas! ¡Hola! Se ven muy bien de mí Así de brillosa con estos auriculares Sexy Me reportó, tuve la mañana más larga de mi vida Tengo que tomarme 4 uberes, me hisoparon 2 veces Casi me salen canas de los 3 Pero bueno, acá estamos siempre sonrientes Termino de trabajar, voy a la playa Y después les cuento como sigue mi día Quería desayunar pero volví a la plata Barata Aparezco después de toda la secuencia que les he contado Hoy estoy bajando a la playa Es mi último día de playa porque mañana tengo la mañana ocupada Tengo que trabajar Así que nada, vamos a disfrutar Son las 12 del mediodía No sé cuántas horas tendré sol Pero está realmente divino Miren acá, medio vergüenza Y ahora les muestro las chicas ¡Hola! ¡Yeah, éh, éh! ¡Haaaah! En mi último día de playa Acav no me quiere, me quedé sola y la playa Y está lloviendo Pero bueno, que pasa mayor Si no da lo que llueve, fuera de jovia, estoy empapada ¿Cómo? Si algún día te vas de casa Dejamos dos botellas de coca En el freezer porque somos tontas Queremos tomar y no podemos A ver qué pasa Si está Con mucho gas va a quedar la coca Volví lista para irme a perrear por la calle No, mentira Les voy a mostrar mi outfit del día Todo sigue igual Todo sigue igual Hay los amigos que quiero tener No me puedo quejar Nos vamos Último día Ella no Tienes una cámara sucia igual Última salida Última salida Después vestidas de cómoda Fiesta de Fiesta de Caramelo Tú me gustas demasiado Estoy poniendo sola y sabía me abandonaron Me abandonaron Me abandonaron Y nada estoy muerta de hambre Así que ojalá En la próxima toma Haber conseguido algo para comer Tomar No sé Como les mostré llovió Hoy no está tan agobiante el clima Como otras veces Como ya ha estado Eso está bueno porque no te cagas el calor ¿Entienden? Vieron que al primer día les conté que estaba casi incendiada el calor que tenía Ahora es tranja Así que Vamos por ahí Y contá lo que hacemos por la helada A la noche el plan es Volver al departamento Cambiarnos Ir a comer a 5 chicos hamburguesas Después ir a un bar Que se llama Waiku Y después ir a un boliche que se llama No toques los muebles No toques mis muebles Bueno, a ver lo que les dije La próxima toma Ojalá le hubiera resuelto mi hambre Miren Ay, tengo el pelo duro Echa Barbie Porque está muy duro ¿Qué tanto calor hace? No, serio Del 1 al 10 ¿Qué tanto lo pasaron hoy? 10 Del 1 al 10 el clima 6 Del 1 al 10 ¿Qué tantas ganas de comer hamburguesa hoy? 10 Del 1 al 10 ¿Qué bueno es mi vlog? 20 Suscríbanse Hoy chicos No saben la cantidad de suscriptores que hicieron a mi canal Yo soy la 12 en la 12 Yo soy feliz Nos venimos a un video con un chico famoso de Miami Con Max Mis amas están re entretenidas Sorry, sorry Yo no sé, ahí está Vamos a ver cada uno con un chico Yo vuelvo con dos El tuyo quien es inicial Ay, no lo conozco todavía El mío es Salud 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 A ver, puedo probar Ay, está muy dulce, nena A ver que se compró Se compró ropa de foto Se compró liga Unos bodys Para Max Románticas Creo que es ATP ¿Quién es un 20%? Bueno, vamos a sortear Cuando lleguemos a los 500 subscribers A los 800 Sorteamos una gift card De Victoria's Secret Rubia Estoy re rubia Hola chicos Milly se lo hizo comprar Todo el viaje Y ahora nada Lleva momento en que se los va a mostrar Si no les gusta Pongan en los comentarios Que lo pueden llegar a cambiar Así que nada La cuenta de tres Les mostramos de nuevo Que se compró a Milly Uno, dos, tres ¡Woo! En mi auto todavía no me puedo subir Es porque me dijeron que nada Este era un mato Me llueva la alarma Gracias a A Elif Que me regaló este auto ¡Vamos! Sigue la racha Corral, ¿qué pasó? ¡Qué mierda! La puta que lo parió ¡Feliz miércoles! Corral pisa Cruzando la calle Vloggeando check Ay, me he atropellado Y ahora voy al supermercado Por última vez ¡Eh! 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 ¿Qué haces en mi cama? Bueno, hicimos lo más express que pudimos Nos cambiamos Y ahora estamos yendo a comer hamburguesas Así de producidas Así porque en lugar de las hamburguesas Parece que hay una venta Vea que anda Jenner A estrenar las hamburguesas O sea, se me las hable de aquí Pero después tenemos algo Tienen cositas más Después de que tanto nos haya costado Conseguir Uber al minuto que lo pedimos, boludo Hoy fue un día flama Hola Una hamburguesita rica Ahora vamos a hacer un unboxing de la hamburguesa Todavía no vieron la hamburguesa Aquí están las chicas armando la visa afuera Miren ¡Ah! ¡Qué mamacita! ¡Mmm! La vamos a abrir ¿Por qué hablo cordobes? ¡Mmm! ¡Máncame! ¡Milina! ¡讓at! Fue deforme Tierra no Mía Siempre linda mía Mía a mí Este rumoritito ahí Que se pone lindo Y después ver qué onda ¿Achoba? ¡Achoba! Tiene el rol con la misma amiga Luli y Delfi Yo antes de hacer un vlog despertándome de las 7 de la mañana no se ni que decir Viti, que amo Se rumorea en 5 chicos que esta quiere robar a Viti Se rumorea que me quedo con el canal Se rumorea que compre... No se rumorea, es la posta Me gusta este... Me lo voy a decir, la cámara Te gustó, le gusta un chico que no me gustó Te gustó Hoy llegamos a los 1600 Se muestra la foto Si llegamos a los 800 suscriptores Antes de que se termine este video Termina con fotos de chicos Ahora estamos yendo a un bar Comimos muy bien, estamos por morir de la explosión Pero cuando lleguemos, les reportamos Hola, vamos al vlog Voy a dar vuelta a mi mar De 1 al 10, muy bueno Esto está muy bueno Ahora vamos a mover... 10 Bueno, son las 2 y media de la mañana Me hincho ir al boliche porque es muy tarde Y lastimosamente tengo que cerrar mi valija Todo lo que implica porque mañana me despertó a las 7 De nuevo a una tengo que trabajar y a las 2 me tengo que ir al aeropuerto Así que estoy en un justo de tiempos Quiero ir a la noche de hacer valijas, ordenar Y nada, igual fue muy divertido Me voy a quitar Voy a volver más blanca de lo que llegué No me puedo más 23-26, pero para más quiero empezar la vuelta Cúpido Estoy muy dormida Estoy en el piso 4 Sigo estando dormida fuera de joda Tocé el 4 y tipo, estaba por ayer en mi puerta había un perro Y yo tipo, no tengo perro Bueno, entonces ya estoy un poco más despierta Sigo con la herramienta, pero ya no ¿Por qué para desayunar? Un café Y la herramienta Dios sardas Son las 11 Estoy con buzo realmente porque Está muy fuerte el aire, boludo, ¿verdad? Entonces me cago de frío Sigo con el collar de ayer Chicos, llegó la hora de irnos Fue una gran problemática con las valijas Pero acá estamos sanas y sanas De acuerdo, me pongo el buzo y las buscan peras Y llego esto ahí Ve si está lista para la acción Estoy yendo Tengo un sueño Llevo unas valijas Y después lo voy a ir comiendo porque estamos desnutridas La gente de este video solo piensa que estoy caja de hambre Porque siempre que tengo hambre La la de acuerdo Update, buscan voluntarios para quedarse Lo pensamos De paz de 100 dólares, belleza máxima ¿Estás preocupada? Nada, esa es mi situación en 10 minutos Lleva el momento que Milly no quiere afrontar Me acerca la pesa Nosotros terminamos de hacer toda la parte de aquí Que queda flojera Y ahora vamos a ir a buscar comida Porque como dije en todos los videos que digo Estamos muertas de hambre Somos las chicas aprietas Mis planes ideales Sería que vayamos a McDonald's Milly quiere el chipote Que es un lugar de burritos Y de alfios de gris McDonald's Un corte de vibra Ayer tuvimos actividad nocturna Estamos con sueño para dormir en el avión Estoy girando con el brazo izquierdo Y me sigue oliendo la vacuna Sé que está intentando Sé que está como de estudiar Yendo a Ushuaia Mac Mac Que lo pego al tío rico Al tío más guapo de todos los tíos Veo que hiciste la loca Scorpiana reactiva Le dije En la comida no se puede Caramba, estoy de mal humor Me estoy por desmayar Para todos los que nos preguntan Cómo nos alimentamos Ya les mostramos el día anterior un poco Y en la dieta que nos pasó La Nutri González Toca segunda hamburguesa en menos de 24 horas La pajita de plastico Muy mal macabas Vi un Big Mac sin pepino Papas, coca común Mi bici se cagullé cosas oscuras Que es invisible Bueno, ya estamos esperando el avión Ay, qué femenino Estoy muy cansada Ojalá pueda dormirte Ay, no quiero bailar Imaginate chingar un lanzafusi Se me cuenta el juego Y como es el tuyo Después de haber tenido muchos inconvenientes Con la valija Defi recorrió todo el avión Pueblante del carrion Prende la cámara Ah, qué Mirando en la nada Pensando en todo Para el despeche Terminó el despegue Terminó el video Vaya mi bici Gracias por mirar mi canal Soy Luli Ella es mi amiga Delphi En realidad este canal es con Viti Fue un gran, maravilloso, espléndido viaje ¿Cuánto le ponemos? El 1 al 10, 11 Para aportar a esta población Y nada, la pasamos re bien Vini, te extrañamos mucho Nos hubiera gustado que estés acá Ya se viene tu super vlog Chao Chao ¡Suscríbete!